Y esta mañana el Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó de burrada la denuncia del Fiscal Gerardo Moldes contra la titular de la Procuración del Tesoro por supuesta malversación de fondos del Estado. El Fiscal Moldes en una actitud irreprochable 100%, porque si esta no es una campaña de mala leche contra los funcionarios del gobierno, ¿dónde están las campañas de mala leche? Muestra a las claras cuál es la vocación, joder, presentar una denuncia insensata porque dice que lo que presenta es por peculado, por el momento en que se presenta, por el uso de los elementos, lo que ha hecho la Procuradora es hacer una presentación importante cuestionando punto por punto esa ridícula presentación que le llaman la denuncia de Nisman, en la cual la destroza por los cuatro costados contando las cosas que realmente tiene a la mano el Estado. ¿De qué se vale el Estado? ¿Qué tuvo el Estado para contar con ese tema? Bueno, los muestra con solvencia. El Fiscal Moldes, que entre otras cosas tendría que haberse dejado de armar marchas y ponerse a pensar en derecho, también debería haber cuestionado la constitucionalidad de este decreto 195, que no lo hizo, con lo cual no tiene ni pie ni cabeza de la denuncia, es una cosa sin sentido y que muestra a las claras la vocación de joder con una presentación sólo para molestar, sólo para generar un conflicto, sólo para generar una conversación, sólo para que esté en boca de la sociedad argentina. Una vergüenza a los que estamos asistiendo.